Música Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo enviada por Dios arreglada como una novia que se adorna para su esposo Presentemos nuestras necesidades e intenciones para la celebración de esta santa Eucaristía Donde celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El Señor que irige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes Humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor, por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios que con piedras vivas y elegidas Preparas el templo eterno de tu gloria Multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia Que le diste para que tu pueblo fiel Crezca siempre hacia la edificación de la Jerusalén celestial Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días El ángel me hizo volver a la entrada del templo Del saguán del templo manaba agua hacia el levante El templo miraba al levante El agua iba bajando por el lado derecho del templo Al mediodía del altar Me sacó por la puerta septentrional Y me llevó a la puerta exterior Que mira al levante El agua iba corriendo por el lado derecho Me dijo Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina Bajarán hasta la estepa Desembocarán en el mar de las aguas salobres Y los sanearán Todos los seres vivos que bullan allí Donde desemboque la corriente Tendrán vida Y habrá peces en abundancia Al desembocar allí estas aguas Quedará saneado el mar Y habrá vida donde quiera que llegue la corriente A la vera del río En sus dos riberas Crecerán toda clase de frutales No se marchitarán sus hojas Ni sus frutos se acabarán Darán cosecha nueva cada luna Porque los riegan aguas que emanan del santuario Su fruto será comestible Y sus hojas medicinales Palabra de Dios Te alabamos Señor El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Poderoso defensor en el peligro Por eso no tememos aunque tiemble la tierra Y los montes se desplomen en el mar El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios El Altísimo consagra su morada El Altísimo consagra su morada Teniendo a Dios en medio no vacila Dios la socorre al despuntar la aurora El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Pone fin a la guerra hasta en el extremo del orbi Lectura de la primera carta al apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, sois edificio de Dios Conforme al don que Dios me ha dado Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento Otro levanta el edificio Mira cada uno como construye Nadie puede poner otro cimiento Fuera de él ya puesto Que Jesús, que es Jesucristo No sabéis que sois templo de Dios Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios es santo Ese templo sois vosotros Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Elijo y consagro este templo Dice el Señor Para que esté en él mi nombre eternamente Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos Y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cordeles Los echó a todos del templo Ovejas y bueyes Y a los cambistas Les esparció las monedas Les volcó las mesas Y a los que vendían palomas Les dijo Quitad esto de aquí No convirtáis en un mercado La casa de mi padre Sus discípulos acordaron De lo que está escrito El celo de tu casa me devora Entonces intervinieron los judíos Y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras Para orar así? Jesús contestó Destruid este templo Y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años Ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar En tres días Pero él hablaba del templo De su cuerpo Y cuando resucitó Dentro de los muertos Los discípulos se acordaron De lo que había dicho Y dieron fe a la escritura Y a la palabra Que había dicho Jesús Palabra del Señor Hoy celebra la iglesia La fiesta de la Basílica De Letrán Por eso Las lecturas bíblicas Elegidas para este día Desarrollan el tema del templo En el Antiguo Testamento En la primera lectura De Ezequiel El profeta Ezequiel Desde su exilio En Babilonia Estamos en torno Al 592 a.C. Trata de ayudar al pueblo Para que salga De ese desánimo Por no tener una tierra Y un lugar para orar Y surge así El mensaje De la primera lectura Motivar Para que el pueblo Luche Y anhele Tener un templo Un lugar donde Elevar la oración a Dios Un lugar Un lugar donde puedan Acercarse perfectamente Por eso El templo Asume el papel De casa de Dios Y casa Del pueblo de Dios Un lugar donde Se practica La justicia Que es la única Capaz de curar Al pueblo De este templo El profeta Ve brotar agua Y vi salir Agua por debajo Del umbral de la casa Un agua que es don Y que trae bendición Por eso En esta línea De la importancia Del templo Que vemos que En el evangelio Jesús También sale En la defensa Del templo Se nos habla También De lo que es El templo Como casa de Dios El templo Como personal Dedicar Cuando hablamos De la dedicación De la basílica Estamos hablando De que dedicar O consagrar Un lugar a Dios Es un rito Que forma parte De las religiones Porque todas las religiones Tienen un templo Y que significa esto Es reservar Un lugar a Dios Reconociendo Gloria Y honor Cuando el emperador Constantino En el año 313 Dio plena libertad A los cristianos Para que pudieran Vivir su religión Ellos Empezaron ya Como A ir creando Y formando Templos Si No escatimaron En la construcción De lugares Para el Señor Y el propio emperador Donó al Papa Melquiades Los terrenos Para la edificación De una Domus Ecclesia Cerca del Monte Celio La Basílica De Letrán Fue consagrada En el año 324 Por el Papa Silvestre I Que la dedicó Al Santísimo Salvador En el siglo IX El Papa Sergio III La dedicó También A San Juan Bautista Y en el siglo XII Lucio II Añadió También A San Juan Evangelista De ahí el nombre De Basílica Papal Del Santísimo Salvador Y de los Santos Juan Bautista Y Evangelista En Letrán Es considerada Esta Basílica De Letrán Como la cabeza De todas las iglesias De Roma Y del mundo Es la primera De las cuatro Basílicas Papales Mayores Y la más antigua En Occidente En ella se encuentra La Cátedra Del Papa Pues En la sede Del Obispo De Roma A lo largo De los siglos La Basílica Pasó a través De numerosas Destrucciones Restauraciones Y reformas Benedicto XIII La volvió a consagrar En el año 1724 Y fue una Ocasión Cuando se extendió La fiesta A toda la cristiandad Que es la fiesta Que hoy celebramos Nosotros también Tenemos nuestra Basílica Cada Arquidiócesis Diócesis Tiene una Basílica Que él hace El Obispo Esta es una Una manera muy bonita De mirar la estructura De la iglesia Que es de manera Capilar La Basílica De Roma Luego Las Basílicas Menores Luego las Parroquias Y todos siempre En la misma línea En la unanimidad En la uniformidad Por eso para nosotros Es muy importante Valorar Nuestro cuerpo Como el templo Del Espíritu Santo Pero al mismo tiempo Valorar Nuestros templos Que son lugares sagrados Por eso cada parroquia También tuvo un rito De consagración La bendición De la primera piedra Cuando la iban A comenzar a construir Y luego la consagración Del altar Que el Señor Siempre bendiga Nuestros templos Y nosotros Le demos el valor De sacralidad Que ellos deben tener Que la Virgen Nos bendiga No te traigo Señor Un corazón cansado No te traigo Señor Unos labios resecos No te traigo Señor La pasión de los hombres Sino mi corazón Sino mi corazón Que he aprendido a querer Que he aprendido a rezar Sino mi corazón Oremos hermanos para que este sacrificio Que es mío Que es mío Y es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acoge Señor Los dones Que te presentamos Y concede A quienes Le suplican Obtener aquí La fuerza De los sacramentos Y el fruto De su entrega Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque en tu generosidad Has querido habitar En toda casa de oración Para que con la ayuda Constante de tu gracia Seamos templos Del Espíritu Santo Resplandecientes Por la santidad De vida Y también santificas Con tu acción Continua A la esposa De Cristo La iglesia Representada Por edificios Visibles Para que como Madre gozosa Por la multitud De sus hijos Ella se establezca En tu gloria En el cielo Por eso con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes Tu Espíritu Santo Para que santifiques Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todo de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todo de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial De Cristo Tu hijo Nuestro salvador Al que condujiste Por su pasión Y muerta En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos La obra De tu amor Hasta que el venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y con senos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu hijo Cuyo cuerpo Y sangre Comulgamos Renueva Señor A tu iglesia Con la luz Del evangelio Consolida El vínculo Y unidad Entre los fieles Los pastores Con el Papa Francisco Nuestro arzobispo Ricardo Y todo el orden Episcopal Para que tu pueblo Brille en este mundo Dividido por las discordias Como signo profético De unidad Y de paz Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo Y de todos los difuntos Cuya fe Solo tú conociste Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Y dale la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Consenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con Santa María La Virgen Madre de Dios Con los apóstoles Los mártires Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz En nuestros días Para que Ayudaos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mire Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y Conforme a tu palabra Concedele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Démonos El saludo De la paz Cordero 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 de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Tú que quitas El pecado Del hombre Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos La paz Este es Jesucristo Él es el Cordero De Dios Él quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor No soy El vino De que entres En mi casa Pero la palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden mi alma Para la vida Eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Que ha muerto En la cruz Para las almas Salvar Será posible Tanto amor Para mí Tendré yo el valor Para amarte Solo a ti Me rindo Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser Y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Me rindo ante ti Como piedras vivas Ustedes entran en la construcción Del templo espiritual Para ejercer un sacerdocio santo Oremos Oh Dios Que quisiste darnos un signo De la Jerusalén celestial En la iglesia terrestre Concedanos por la participación De este sacramento Ser templo de tu gracia Y llegar a la morada De tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Mi emprueba Y mi fila del afecto A vos consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad Guardadme Defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Como sería Estar en los brazos de María Que sostuvo a Cristo en su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto de aquella que atiende A Cristo en vida y en muerte Y cuido con su amor materna Y cuídeme Pagó tu Pagó tu